La candidata a diputada por el partido Frente Amplio, Sofía Guillén, estuvo de gira por Pérez Celedón. La aspirante, en primer lugar por San José, tocó varios temas con TV Sur. Fueron varias reuniones las que sostuvo con sectores del Cantón. Con diferentes productores agropecuarios, con diferentes cooperativas y con diferentes sectores productivos y sociales de acá, de Pérez Celedón, estamos escuchando sus necesidades, sus demandas, sus preocupaciones y también estamos presentando las iniciativas y compromisos que desde el Frente Amplio esperamos asumir, que incluyen luchar contra la corrupción, luchar contra el fraude fiscal y velar por apoyo al productor agropecuario local. Sofía expuso los motivos que la impulsaron a buscar una curul para el periodo 2022-2026. Realmente, en el 2018, cuando participé del debate público en contra de la reforma fiscal y proponíamos una reforma diferente, una progresiva, me di cuenta de que los espacios de poder estaban ocupados en su mayoría por gente muy hermética, en mi opinión a veces muy prepotente, que no siempre estaba dispuesta a escuchar a los diferentes sectores sociales. Y en una democracia es clave que exista esta posibilidad de diálogo entre sectores y de escucha activa. Y desde ese momento a mí me quedó como este gusanito y más recientemente decidí que estoy dispuesta a participar por disputar esa silla en la Asamblea Legislativa, que estoy dispuesta a dar la lucha, a comerme la bronca, porque de ahí, si no lo hace uno, pues la silla la ocuparán otros y ya hemos visto cómo ha salido esa Asamblea Legislativa. La intención de la representante del Frente Amplio es darle juventud a la próxima Asamblea, pero sin dejar de lado el conocimiento. Es un balance necesario la juventud, la fuerza y el espíritu que uno puede poner con el reconocimiento a la experiencia de un equipo también amplio. Es decir, yo creo que podemos darle un refrescamiento a esta Asamblea Legislativa, nuevas ideas, nuevas formas de entender la política. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy cansada realmente de escuchar estos discursos repetitivos, que te dicen una y otra vez soluciones que nunca nos han llevado a nada, que son muy politiqueros y se notan y que no te resuelven ni te ponen soluciones concretas sobre la mesa. Dentro del plan de gobierno que presenta este partido, hay aspectos enfocados para la región bronca. El programa del Frente Amplio presenta varias soluciones para diferentes partes del país, incluyendo la bronca. Por ejemplo, proponemos exonerar de manera temporal durante al menos un año a trabajadores independientes con bajitos ingresos, a pequeñas empresas y a contribuyentes del régimen simplificado. También proponemos apoyar las diferentes formas de la economía social solidaria. Hay que promover ese tipo de organizaciones como el cooperativismo, que te permiten una mejor distribución de riqueza, en donde los asociados pueden participar de forma mucho más activa. También creemos en la necesidad de impulsar con oportunidades de acceso al crédito, pero crédito en condiciones decentes, ¿no?, a estos sectores de la economía social solidaria y a las microempresas. Y adicionalmente, de hecho andábamos hablando un poco de eso hoy con unos productores con los que nos reunimos, creemos en la necesidad de reformar, hacer un nuevo CNP. Hay que rehacer el CNP para que se convierta realmente en un órgano director de la distribución, de la colocación de mercado de productos de calidad, que no pague nueve, seis semanas después, sino que cumpla y que se pueda fiscalizar mejor el proceso de selección de los diferentes proveedores para que haya un proceso más justo, más limpio, más transparente, y se pueda realmente distribuir el beneficio entre los productores locales. Guillén también expuso su punto de vista sobre el veto del Marchamo por parte del presidente Alvarado. Creo que se mueven diferentes hipocresías en esta discusión, ¿verdad? Por un lado un presidente ejecutivo o un presidente de la República, que desde el Poder Ejecutivo ahora supuestamente está muy preocupado realmente por ese déficit fiscal que podría estar profundizándose con esta rebaja al Marchamo, cosa que, digo, no ha tenido problema en exonerar o en dar amnistías a otros sectores, ¿verdad? Y por otro lado la Asamblea Legislativa, que en mi opinión también se mueve un poco en función del ánimo electoral. Entonces creo que es un tema conflictivo, que sí se necesita bajar los costos de la vida de la ciudadanía, especialmente en tiempos de diciembre, la cuesta de enero y todo lo que tiene que ver con final de año. Y creo que las diferentes fuerzas políticas, legislativas y ejecutivas se están moviendo por razones muy distintas. También envió un mensaje para los sectores que ven con recelo al Partido Frente Amplio. Que no comemos chiquitos, que no se preocupen. Es decir, yo nací en 1992. Para alguien de mi edad que a veces se le diga a uno, ah, es que usted es comunista o no sé qué, o no, yo lo que quiero es combatir el fraude fiscal, yo lo que quisiera es un sistema tributario progresivo, lo que quisiera es que el productor local tenga mercado, tenga acceso a crédito en condiciones éticas. Y eso no tiene sentido revivir los fantasmas de la Guerra Fría y acusar a cualquiera que proponga algo medianamente distinto, ¿verdad? Como para intentar causarle temor a la ciudadanía. Yo más bien creo que es hora de eliminar las etiquetas y que nos concentremos en lo que cada fuerza política está proponiendo y en lo que han hecho las personas que están aspirando a los puestos de poder. Porque más que lo que hablan hay que fijarse qué han hecho, de qué lado han estado cuando han habido debates nacionales o decisiones que tomar. Y destacó la presencia del generaleño Ariel Robles dentro de los aspirantes a diputado por la provincia de San José. Yo estoy fascinada de que Ariel encabece en el segundo lugar esta papeleta de San José. Creo que formamos un equipo que se complementa muy bien. Él aporta el conocimiento de una realidad diferente de una San José que normalmente no es escuchada en los centros más urbanos, ¿verdad? Y más céntricos de allá, de Chepe Centro, digamos. Hay como una exclusión de la San José rural, de la otra San José. Ariel representa esa otra San José. Es una persona joven, es una persona limpia, honesta. Y esta juventud nuestra y esta limpieza nuestra se mezcla también con un equipo de mucha experiencia porque tenés a una Rocío, a una Natristán, a un don José Alberto de Acerrí en la papeleta. Y nos estamos acompañando muy bien junto con compañeros y compañeras de la provincia de San José, de los órganos formales del partido, que también están motivadísimos apoyándonos. Así que yo fascinada del equipo que se ha consolidado en la papeleta. Sofía Guillén estuvo en Pérez Celedón y en la zona de Los Santos.